Yo sé que en mí no creían Pero qué le iba a hacer y ya me la sé Siempre es así, la envidia crece y los falsos se arriman Que soy mal catalogado, que en lo malo me metí Y si es así que me metí, que les molesta que voy de su vida Y lo que digan, aquí me viene sobrando Yo solito me moví y no anduve pidiendo paro Los consejos a mi padre, mucho le he de agradecer Y a la gente con que empecé, a un recuerdo usted me presentaba Muy alegre y buen amigo, buena gente al tratar Y reservado por igual, será por el ambiente en que yo ando Dos años pasé encerrado y aquí andamos Aquí no ha pasado nada, salimos más renovados Saludazos Pampa Neyver Y puro Palomino Valencia Aún recuerdo que en la escuela con mi primo yo empecé En el desmadre pa' vender con las bolsitas de hierbita mala Hoy los tiempos ya cambiaron, los verdes los dupliqué Y el producto ya lo cambié Ahora movemos el polvito blanco Aquí andamos y seguimos generando Ropa de diseñadores y el precio lo preguntamos La certé que no tenía por mucho la perseguí La conseguí, la conseguí llorando aquí Traemos el trébol y el de cuatro hojas También cuatro son las borras que me marcan Hoy soy muy solicitado por las que ni me pelaban Soy el Eiber, mi plebada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!